Pues ya tu sabes papá, ya llegamos a Suiza, el piolo junto, ya tu sabes. Yo voy a ver el caballo negro a romper la discoteca. Es a diablo y es black también. Que loco. Ya tu sabes, barrio 68 lo que hay. Mira, barrio 68. Chumal, el caballo negro, junto a Wally Clayton. Una madre. Oji Black, la raza bonita. Nosotros somos la esencia. Yo vuelto loco por ti, tu vuelta loca por él, por él. Da la media vuelta y vete, yo vengo loco por ti, tu llorando por él, por él. Da la media vuelta y vete, yo sufro, tú sufres, yo sufro, tú sufres. Da la media vuelta y vete. Yo sufro, tú sufres, da la media vuelta y vete. La discoteca rompe la discoteca. Chimpeaos, nos fuimos a tener. Rompe la discoteca. Rompe la discoteca. Rompe la discoteca. Rompe la discoteca. Nos fuimos. Rompe la discoteca. 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 Dale, vamos. Rompe la discoteca. Matuta, culenca. No te pongas queca. Pero te metidas, el cuyo te pierda. Vete, baba. Vete, sabadillada. Vete, vamos. 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 Estamos aquí en Suiza. En el club. En el club. En el club. En el club. Aquí con todos nuestros amiguitos. Y todas nuestras amiguitas que nos están viendo por YouTube. Aquí desde Suiza. Suiza. Para todo amor y con mucho cariño. Música. Con amor. No rompe tanto. No rompe tanto. No rompe tanto.